hola buenas qué tal chicas mira yo acabo de lanzar una caja aquí de un móvil se me acaba de caer no sé si si la viste ahora no si yo acabo de pasar por aquí la hace una caja una caja de un iphone de verdad pero es que no había nadie más por aquí mira yo te voy a decir la verdad yo hago contenido para las redes estoy grabando por llaves a la cámara y estoy buscando probando la necesidad de las personas y yo lancé la caja porque estoy grabando está grabado te lo puedo mostrar que lance la caja en verdad esa caja tiene un móvil viejo si fueras honesta te hubiera regalado el iphone nuevo lamentablemente porque lo hiciste y es instinto